Los habitantes de Cacerío El Colorado de Cantón El Tablón se han unido para solucionar la problemática de las calles en mal estado. El motivo principal de haber cerrado la calle es porque estaba deteriorada. Y entonces se le hizo una remodelación y para que esa remodelación no la fueran a afectar los carros se cerró la calle. El monto que se ha invertido ahorita son como 2.500 dólares. Ahora que ya por lo menos ya la calle ya está dura, la remodelación que se le hizo tiene que ser habilitada hasta el martes. Pues así como estaban, pues estaban mal. Ahora pues van a estar más mejor porque ya van a pasar, ya el paso va a estar mejor que como había estado. Entonces ese es el llamado que se le hace a la población de que se espere hasta el martes. Ya de ahí, pues el paso va a estar bien. Nos han manifestado que han recibido ayuda de personas que residen en el país y en el extranjero. Ya que han hecho el llamado en varias ocasiones a las autoridades municipales y no han obtenido respuesta alguna. Eso que quede claro. Bueno, si nosotros casi la mayoría a la municipalidad los hemos tenido a diario, que los hagan y que los hagan. Allá han de estar a 150 metros que se hicieron nada más por parte de la municipalidad. Como lo que decían los viejitos dientes, ese es matar los gusanos y dejar las querezas que hacen peor. Entonces lo demás estaba, bueno, deteriorado y entonces la comunidad ha hecho parte en eso. Y no es que lo ha arreglado bien, pero por lo menos está poco más o menos, que pueda durar un poquito más para cuando entre el alcalde entrante, tal vez ese pueda oír los bosquejos de las comunidades. A las personas que transitan por esta arteria se les comunica que a partir del día martes se encontrará habilitada. Además, les hace el llamado a circular con moderación por la zona. Con imágenes de Brian Flores para EMAX TV Noticias, Melanie Paz.